Después de casi un mes se concreta la comparecencia de los ex ministros César Navas, Patricio Zambrano y del actual canciller Fernández Pinoza. Será este miércoles cuando deberán informar ante el Pleno Legislativo sobre las acciones que realizaron frente a la crisis en la frontera norte. Vamos a preguntarles abiertamente sobre toda la información para que se transparente, creo que la transparencia es fundamental en este tema. Y cuáles son las acciones que posteriormente también se van a tomar, porque el problema de la frontera norte no ha terminado. Hay dos hermanos ecuatorianos que aún están secuestrados. La convocatoria está para las 10 de la mañana y será una sesión de carácter reservado. Porque la información que se conoce pues es una información de carácter de seguridad que por sus características es mejor manejarla de esa manera. Los legisladores aprovecharán para preguntar sobre los supuestos chats de la policía con alias Huachu. Estas cosas debieron conocer también los ministros y si no los conocieron sencillamente no sabían para qué estaban ahí. No descartamos que esto sea hacia futuro un proceso de juicio político tampoco, porque si ha habido información, si no se filtró adecuadamente la información, si se dejó en la indefensión al sector fronterizo por falta de procesamiento de la información, eso será algo que se debe responder al pueblo ecuatoriano en su momento. Los ex ministros y la canciller deberán venir tras la resolución del Pleno del 18 de abril, cuando decidieron con 111 votos su comparecencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.